El bosque secotropical es el ecosistema más amenazado de todos los trópicos. En Colombia, queda menos del 8% de lo que existía hace 70 años y solo el 0.4% de lo que existía originalmente está protegido. Desde hace más de 40 años, ColSubsidio viene trabajando por la protección y preservación del ambiente, especialmente en la zona donde se encuentra el Parque Acuático y de Conservación Piscilago. Con el fin de visibilizar la importancia de este lugar en términos de conservación, ColSubsidio presentó Latidos del Bosque Seco, una pieza audiovisual que invita a personas, organizaciones y autoridades a seguir uniendo esfuerzos por el cuidado ambiental. Pero el propósito de Piscilago es mucho más grande. También es un parque de conservación, un área protegida que desde 1984 empezó su recuperación. Con una extensión total de 80 hectáreas, el parque cuenta con 35 de bosque secotropical en regeneración. Estudios recientes encontraron 60 especies de mamíferos asociadas al bosque secotropical, pero el 95% de estas especies están catalogadas bajo alguna categoría de amenaza. Las autoridades trabajan para proteger estas especies en Colombia, pero solo algunas de las que son rescatadas pueden volver a su hábitat natural. En el caso que los animales no logren este fitness, pues buscamos algunas instituciones, ya sean bioparques, sean zoológicos, sean santuarios, para que por lo menos lo que vaya a vivir en cautiverio lo pueda vivir con las mejores condiciones posibles. Para nosotros desde ColSubsidio marca la importancia y es la responsabilidad que nosotros tenemos de trabajar por la conservación del medio ambiente. Y no podemos llegar, como se ha venido diciendo últimamente, a que caigamos en un punto de destrucción del medio ambiente de no retorno. Nosotros hemos recibido de las autoridades animales que han rescatado, los tenemos con todo el cuidado del caso, que muchos de esos animales están en peligro de extinción. Puedes visualizar el documental completo en www.picilago.co.eslash latidos del bosque seco.